Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Todo fue por ella Un paderito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Men sujeta no puedo verlo Solo con lo que quiero Y para del 20ui M denen E rein darkness Todo fue increíble Yo también El espalto que no podía poca Y sentirme Que lo querías Tanto sea Y eso Todo fue así Ojalá Y no Que le dejaba Más Todo fue así, así mismo fue, todo fue por ella, todo fue así, me enamoré de ella, todo fue por ella, y luego ella me dejó, todo fue así, todo fue por ella. Así mismo fue, todo fue por ella, yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aburrecerla, todo fue así, todo fue por ella, como yo quise a esa mujer, porque pensaba que era buena, todo fue así, todo fue por ella. Yo era capaz de subir al cielo, para pagarle un montón de estrellas, todo fue así, todo fue por ella, un pajarito se iba volando, yo lo cogí para complacerla. Todo fue así, todo fue por ella, tanto se burló de mí, que ahora no puedo verla. Oh, 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 oh. Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. Para decir que te quiero, endorre mi paisor. Para decir que te quiero, endorre mi paisor. Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar, voy a robarme una estrella, te la voy a regalar. Para que veas en ella toda la felicidad. Para que veas en ella toda la felicidad. Voy a arrancarme del alma toda la imaginación, voy a arrancarme del alma toda la imaginación, para llegarte con calma al fondo del corazón. Para llegarte con calma al fondo del corazón, voy a robarme una estrella, te la voy a regalar. Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar, para que veas en ella toda la felicidad. Para que veas en ella toda la felicidad. Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. Una salsa es lo que quiero, pero en un tono mayor, oye. Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. Te voy a hacer un bolerito suave, mira como tú lo sabes. Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. El romántico del mundo, eso es lo que quiero yo. Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. ¡Cumbá, cumbá, vamos! ¡Gracias! 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 Si llega la inspiración Te voy a hacer un bolero Si llega la inspiración Ay bien romántico lo quiero Si llega la inspiración Te voy a hacer un bolerito suave Si llega la inspiración Pero mamá, pero mamá es la que sabe Si llega la inspiración Hay una música romántica así, oye, que salga del fondo del corazón El romántico del mundo, eso es lo que quiero yo Una música romántica como el torre de mi pasor Se está acercando el día de decir adiós, que triste debe ser la despedida Se va a quedar el cielo sin color, se va a quedar la luna tan vacía Se va a quedar tan triste la canción, y el pobre corazón se llenará de heridas Está llegando el día en que tú te vas, está llegando el fin de la alegría Y habrá que resignarse a soportar La angustia y el dolor que se avecinan Regresará mi amiga soledad Que volverá a reinar para toda la vida Ya sé, lo que me toca me lo puedo imaginar Será como una eterna pesadilla Tendrán noches oscuras muy difíciles de alumbrar Tendré que ver la habitación vacía Habrá que conformarse con tu cuadro en la pared Tomarse aquel café sin compañía El mundo se transformará de pronto, yo lo sé Pero así es la vida Claro amor, y tú lo sabes Está llegando el día en que tú te vas Está llegando el fin de la alegría Y habrá que resignarse a soportar La angustia y el dolor que se avecinan Regresará mi amiga soledad Que volverá a reinar para toda la vida Ya sé, lo que me toca me lo puedo imaginar Será como una eterna pesadilla Tendrán noches oscuras muy difíciles de alumbrar Tendré que ver la habitación vacía Habrá que conformarse con tu cuadro en la pared Tomarse aquel café sin compañía El mundo se transformará de pronto, yo lo sé Pero así es la vida Está llegando el día de decir Chao, adiós Chao, adiós Chao, adiós ¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que es dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada Sin embargo los que son brillantes como la luna no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad ¡Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad! Y mucho más ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pero claro! ¡Por eso estamos como estamos! Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante no van lejos los de adelante si los de atrás se van y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente un día seguramente me escucharán me entenderán ¡Ah, ah, 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 ah! te buscarán ¡No digo yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Deja que cante! ¡Deja que cante! Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante Deja que al que venga atrás le den un chance Y tú verás Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Y el que quiera unirse al coro que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Para que canten Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante Tarareando una canción que todo el mundo la cante Que se levante Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante ¡Eso digo yo! ¡Gracias! 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 Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante Que nadie se haga la idea que van lejos los de adelante Deja que al que venga atrás le den un chance Y tú verás Canten conmigo, canten Oye Hagamos una canción que se levante Oye Y el que quiera unirse al coro que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Pero que canten Canten conmigo, canten Canten conmigo, canten Y el que quiera unirse al coro que lo haga en el instante Ahora todos conmigo Canten conmigo, canten La, 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 la Hagamos una canción que se levante ¡Más fuerte, más fuerte! Canten conmigo, canten La, 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 la Hagamos una canción que se levante ¡Eso es! Artigamos una canción que se levante Pero que canten todos Anden conmigo a cante Hagamos una canción que se levante Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante Y que monte Peñarver para que el coro levante Pero que canten Anden conmigo a cante Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Anden conmigo a cante Hagamos una canción que se levante Que todos canten Si se enamora de mi quien sabe lo que pasaría Seguramente que acabaría mi tranquilidad Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez Si se enamora de mi yo no se lo que va a pasar Si me enamoro también ya no sería solo culpa de ella Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada Tremendo lío me iré a buscar Cuando la gente comience a hablar Si se enamora de mi yo no se lo que va a pasar Con mi tranquilidad Con mi tranquilidad Con mi tranquilidad Como dice Si se enamora de mi ella Si se enamora de mi ella Si se enamora de mi ella Si se enamora tanto tiempo sin amor Y mira ahora, mira ahora Si se enamora de mí, ella, si se enamora Oye Si se enamora de mí, ella, si se enamora Ya me enamoré una vez y aparecí a todas horas Si se enamora de mí, ella, si se enamora Eso digo yo Si se enamora de mí, ella, si se enamora Y cuando me salga mal, que le digo a mi señora Si se enamora de mí, ella, si se enamora Si se enamora de mí, ella, si se enamora ¿Se enamora dónde me meto, muchacho? Si se enamora de mí, ella, si se enamora Oye Si se enamora de mí, ella, si se enamora Eso digo yo Si se enamora de mí, ella, si se enamora Si se enamora me muero por ella Si se enamora de mí, ella, si se enamora Tanto tiempo sin amor Y mira ahora, mira ahora Si se enamora de mí, ella, si se enamora Que tú verás, que tú vas a ver Si se enamora de mí, ella, si se enamora Ya me enamoré una vez y aparecí a todas horas Si se enamoró de mí, ella, si se enamoró Si se enamoró de mí, ella, si se enamoró Y cuando algo me salga mal, ¿qué le digo a mi señora? Si se enamoró de mí, ella, si se enamoró Cuando amaneces sin ti no es como tenerte cerca Nada es igual, nada me interesa No hay luna, no hay sol, luceros ni estrellas Y hasta el aire que respiro siento que me quema Cuando amaneces sin ti la vida me parece poco Porque sin tu amor yo me vuelvo loco Quiero oír tu voz, verme en tus miradas Porque sin tu amor la vida no es nada Porque sin tu amor la vida no es nada Mi vida es sin ti Oye Bajo a la deriva Cogí una pistola y mándame Para que quiero la vida Mi vida es sin ti Eso es, oye Bajo a la deriva De tanto amor que yo le di Mira como se le olvida Mira Mi vida es sin ti Bajo a la deriva Por eso ven, ven, pero ven, ven otra vez Vuelve enseguida, oye Mi vida es sin ti Bajo a la deriva Y si no vas a dormir a mí No me lo digas, no me lo digas, no lo digas Que Me parece sin ti Bajo a la deriva Y si no vas a dormir a la deriva Pero que mira que mi vida es sin ti Oye Bajo a la deriva Eso a mí Eso a mí no se me olvida Mira Bajo a la deriva De tanto amor que yo le di Bajo a la deriva Mira como se, mira como se le olvida Mira Bajo a la deriva Por eso ven, ven, pero ven, vuelve enseguida Bajo a la deriva Y si no vas a volver no lo digas, no Bajo a la deriva Mi vida es sin ti Oye Bajo a la deriva Mi vida es sin ti Espero con amor el nuevo día Porque yo sé que la veré mañana Se une el sentimiento y la alegría Qué rara Qué rara sensación Pero qué rara Me llama la atención Tanto desvelo Doy vueltas y más vueltas en la cama El último cigarro está en el suelo Que le hace compañía Que le hace compañía la esperanza Que ya perdí Me duele el corazón de tanta espera No sé cómo ayudarlo en su pasión Si tengo que esperar a que amanezca Hundido tiernamente en su canción Cómo será mañana el nuevo día ¿Por qué tanta distancia entre los dos? Si ella forma parte de mi vida Y yo soy quien se muere por su amor Penso que mis penas están rendidas Y yo cuento nervioso las estrellas No sé por qué la luna cuando brilla Refleja a una mujer igual que ella Ya van a dar las tres y no he dormido De nuevo me levanto y voy afuera Por suerte que esta noche no ha llovido Y puedo descansar sobre la hierba Pensando en ti Me duele el corazón de tanta espera No sé cómo ayudarlo en su pasión Si tengo que esperar a que amanezca Hundido tiernamente en su canción Cómo será mañana el nuevo día ¿Por qué tanta distancia entre los dos? Si ella forma parte de mi vida Y yo soy quien se muere por su amor Me duele el corazón de tanta espera Y busco mi refugio en su canción Amanece y veo en el cielo Una luz allá en lo alto Y me doy cuenta que hoy estamos a primero Que acaba de empezar un nuevo año Buena suerte No me quejó De haber cumplido ya cuarenta y tantos Y aunque no me siento nada viejo Se me notan las arrugas de los años Me dejo llevar Por mi voluntad Que me ayuda siempre Y me lleva a todas partes ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía Por delante Amanece Día primero Y mi mujer me prepara el baño Esta noche Esta noche no me va a vencer el sueño Porque me voy a festejar el nuevo año ¡Ustedes no! Año nuevo Chévere Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Santa Válvara bendita Gracias por el nuevo año La vida es una ruleta Déjame seguir jugando Año nuevo Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Año nuevo Navidades Criesga para el nuevo año Les deseo felicidades En este aniversario ¡Oh, yeah! Año nuevo Nuevo año La vida no se detiene El sol sigue alumbrando Y cuando pasen los meses Es el que me siga escuchando Muchos se preguntarán ¿Quién será el que está sonando? ¿Quién será el que está sonando? Eso soy yo que te vine a buscar de allá de monte adentro ¡A gozar! Año nuevo Año nuevo Nuevo año Prepárense bailadores Porque este año Vengo acabando Año nuevo Nuevo año Ya se va el noventa y nueve El dormir se está acercando ¡Oh, yeah! ¡Vamos a gozar para allá, muchachos! Nuevo año Hoy no vuelvo Nuevo año Oye, mira, esta noche yo no duermo Voy a seguir guarachando Hoy no vuelvo Nuevo año Me voy a cambiar la ropa La fiesta me está llamando ¡Oh, yeah! Hoy no vuelvo Nuevo año Total la vida es una ruleta Vamos a seguir jugando ¡Oh, yeah! Chévere Nuevo año Oye La vida no se detiene El sol sigue alumbrando ¡Ah! 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 Aunque yo sea guaguiro natural Soy un guaguiro normal Que vengo del monte Cimarron Soy un guaguiro normal Y que, que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición Yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guaguiro natural No te equivoques Aunque yo sea guaguiro natural No te equivoques Vengo del monte Cimarron Vengo del monte Cimarron Vengo del monte Cimarron Si me tengo que montar Puedo montar un avión No te equivoques Ay, mira, porque usted no me Usted a mí no me conoce No No te equivoques Porque yo te puedo complicar Te puedo enredar la noche No te equivoques Porque te amarro con pejuco colorado Que hay en el monte No te equivoques Me gusta como canta la paloma No te equivoques 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 Conmigo, ¿qué? Guajiro de monte adentro ¿Y qué? Conmigo, ¿qué? Conmigo, ¿qué? Que, 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 que Oye, conmigo, ¿qué tú ves? Conmigo, ¿qué? Mírame, sé la historia de Cuba Mejor que usted Conmigo, ¿qué? Puedo ir a caballo Hasta donde vivió el cucalambe Conmigo, ¿qué? Y si no hay caballo Arranco y me voy a pie Conmigo, ¿qué? A que te pongo a bailar El primarín de dos pingües Conmigo, ¿qué? Con tu cara, más cara Guajiro, guajirito, ¿qué? Conmigo, ¿qué? También te puedo enseñar A hacer un buen café Conmigo, ¿qué? A que eso no A que nada de eso hace usted Conmigo, ¿qué? Conmigo, ¿qué? A la bausa es santísima Estoy pensando que Cuando te vayas ¿Quién? ¿Quién me alegrará ¿Quién me alegrará los ojos? ¿Quién será que sea así? Estoy seguro que Cuando tú faltes No hallaré ninguna parte Quien me cuide como tú Seguramente no hallaré ninguna Quien me enseñe a ver la luna Quien me guíe con su luz Es muy difícil que aparezca otra Con tu pelo, con tu boca Tu manera suave de sentir Quien como tú adivina Mis santos Quien me llegará los ojos Quien será que sea así Ay, 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 ay ¿Quién será la que me va a querer? Eso digo yo Río Manzanares Déjame pasar Déjame pasar Ay, mira que mi novia linda Me mandó a buscar Y me voy pa' allá ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? La que adivina mis santos Quien me alegrará los ojos ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? Si a tu ventana llega una paloma Déjala llegar ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? Que tu río Manzanares Déjala pasar ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? ¿Quién será la que me va a querer a mí Cuando detrás ¿Dónde estará? ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? Alguien que me dé su mano Que me dé felicidad ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? Si tu la ves por el camino Dile que vuelva Que vuelva ya ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? Y tu río Manzanares Déjame pasar ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? Oh, oh ¿Quién será? ¿Quién será? Oh, oh 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 ¿Quién será? De quien me va a querer a mi Y cuando vendrá Donde estará Y que voy a hacer si ella se va Mira yo no lloro mas Y yo no lloro mas Oh quien será Oh quien será Mira yo no lloro mas 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 Oh quien será Yo no lloro mas Oh quien será Yo no lloro mas Oh quien será ¿Dónde estará Mi amorcito Aunque no me responde Aunque no me responde Yo no se donde esta Ni en que lugar Yo la pudiera hallar Solo se que se fue Hasta ese día en que quiera de ella Volver a mi Ese amor que se fue Que ya no volverá Si pudiera Si pudiera volar Si pudiera volar Y estar con ella Un minuto mas Y decirle Y decirle después Que la amaría Mucho mas Que ayer Si volviera a mi Para hacerme feliz Pero donde estará Pero donde estará Yo no se donde esta ¿Donde estas amor? ¿Donde estas amor? Música Pero donde... Dime donde... ¿Donde será? Que mi amor se esconde Es la última vez que la voy a llamar Aunque no me responde Yo no sé dónde está Ni en qué lugar yo la pudiera hallar Solo sé que se fue hasta ese día En que quiera ella volver a mí Ese amor que se fue que ya no volverá Si pudiera volar y estar con ella un minuto más Y decirle después Que la amaría mucho más Más que ayer si volviera a mí Para hacerme feliz Pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde está No sé, no sé dónde estará No, yo no sé dónde está No sé dónde estará No sé dónde estará No sé dónde estará En un cuarto azul pequeño una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana Sin decir una palabra recostándose a la almohada esperando tanto amor que le hace falta Por el brillo de sus ojos a través de su mirada se le nota la necesidad de un beso Y a la claridad del alba me provoca con su espalda apurando la mitad de mis deseos Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo como una criatura inofensiva Y le observo cuando duerme su belleza transparente que la llego a comparar con una niña El ventilador de frente orgulloso la refresca siento envidia como el aire la despeina Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella En un cuarto tan pequeño donde una mujer descansa y a la suave luz que regala la luna Dan deseos de tenerla, de cuidarla, de quererla porque sé que como ella no hay ninguna Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo como una criatura inofensiva Y le observo cuando duerme su belleza transparente que la llego a comparar con una niña El ventilador de frente orgulloso la refresca siento envidia como el aire la despeina Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de podio Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella Y sus labios casi rojos me van llenando de una nuña